We are Cezonte We have a natural beverage that can be a grape, cocoa, sandia, cocoa, cocoa, and we have a national beverage, the Pilsener, the Suprema, the Regia, and we have the beverage prepared, the Mojito, the Cubalibre, the Daiquirí, and the Sangria. Mira, con este solazo que se me acaba de venir encima, se me antojó una cerveza nacional. Tráeme la mejor. ¿Cuál es la mejor? Le puedo recomendar, caballero, la Regia. Ah, pues trame una Regia bien helada. Con mucho gusto. Con dos vasos, porque estoy esperando algo. Con mucho gusto, ya se la traigo. Gracias, Santos. Hola, Federico. Para acá le dejo la cerveza. Ok. ¿Gustaría que se la sirviera? Por favor, Santos. Le voy a dejar el vaso del otro caballero. ¿Quieres algo para compartir, Federico? Estoy esperando a alguien, pero mientras viene esa persona quisiera una entrada de plátanos. ¿Cómo? Regalame, tenés limón. Sí, claro. ¿Y sal? Sí, también. ¿Y chile? Ok, perfecto. Soy bien salvador de ella. Ok, gracias. Hola, Federico. Por acá le dejo su entrada. Gracias, Santos. De nada, ese es el limón. Le dejo la sal y el chile que me pidió. ¿Gustaría algo más o está bien así, Federico? No, Santos. ¿Y esto qué es? Ese es un guacamole hecho acá en la casa. Es lo que lleva, es pedacitos de cebolla y guacamole. Y lleva limón para darle gusto. Está rico. Delicioso. Ok, gracias. ¿Todo bien, Federico? ¿Ves algo más o está bien así ahorita? No, todo bien. Ya tengo mi cerveza, mis plátanos con guacamole. Ok. Ya estoy servido. Hola Federico, ¿qué tal? ¿Cómo está todo a su orden? ¿Todo bien? Todo bien, Santos. Increíble. Solo que mi amigo cambió de lugar. Ok. Entonces, vamos a cambiar para ir a ver otra playa de aquí cerca. Entonces, ¿me puedes traer la cuenta? Sí, claro. Con mucho gusto ahorita, Federico. Gracias, Santos. Hola, Federico. Para que le dé su cuenta. Si gusta, la revisa. Que esté todo bien. Y me avisa cuando esté listo y le ayudo con el pago. Ok, Santos. Ok. Ponelo todo aquí. Ok. Y gracias por tu atención. Un gusto. Espero volver pronto. Ok, perfecto. Un gusto. Nos vemos, Santos. Vemos. Ya está grabando. Sí. No hombre, espérame. Gracias, Santos. Sería algo de... Para... Ya la hay. Ya la hay. Ya la hay. Hijo a pie. Espérame, espérame. Sale esto. Hola Federico. Ya estamos. Espérame. 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 We are Seizonte.